Imagina más, piensa Epson y A2Safway, somos tu software administrativo, presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología, con Carlos José Monzón Prepara tu disco duro Hoy en nuestro menú tecnológico, Twitter busca reforzar su seguridad Google también estudia alternativas a las contraseñas Lanzarán portátiles convertibles con Android Estrenan móvil con el sistema operativo Firefox Hola a todos, bienvenidos a Alta densidad A continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología La red social Twitter ultima los detalles de un nuevo sistema de autentificación Coincidiendo con los últimos ataques que han sufrido varias cuentas de la red de microblogging Los usuarios tendrán que introducir dos códigos de confirmación cada vez que se conecten a Twitter Desde una localización distinta, su contraseña y su nuevo código generado al azar que se enviará a su dispositivo móvil El nuevo sistema está en fase de pruebas y la compañía no ha confirmado cuándo lo aplicará a todos sus usuarios El asalto que sufrió recientemente la cuenta de la agencia Associated Press, que anunció un falso atentado contra Barack Obama Provocando una caída inmediata de Wall Street, aumenta la necesidad de cambios que refuercen la seguridad de la red social Desde los primeros días de febrero, la red social lanzó una oferta pública de trabajo a ingenieros informáticos Para el desarrollo de su herramienta de seguridad tras un ataque que afectó a las cuentas de 250.000 usuarios En concreto, buscaba expertos capaces de diseñar y desarrollar un sistema que reforzara la autenticación de las cuentas Y detectará conexiones fraudulentas De momento, la red social no ha revelado cuándo se pondrá en marcha este nuevo sistema Las contraseñas son la principal herramienta de autentificación de identidad en Internet Pero el peso de proteger cada vez más los servicios y la información está golpeando a este tradicional método Y son muchos quienes opinan que las claves secretas necesitan ser reemplazadas por algo más seguro Para responder a esta necesidad, un grupo de empresas formaron en julio del año pasado La FIDO, Alianza para la Identificación Rápida en Línea según sus iniciales en inglés Cuyo objetivo es establecer una serie de estándares que permitan la autenticación segura en Internet Y en dispositivos que acceden a la red Lenovo y Paypal son algunas de las compañías que fundaron el proyecto Y ahora Google ha decidido sumarse al esfuerzo de buscar un sustituto a las contraseñas Como medio de verificación de la identidad online El grupo trabaja en varias tecnologías Desde las biométricas, como el escaneo de la huella dactilar o reconocimiento facial o de voz Hasta los tokens de seguridad o contraseñas de doble paso Desde Google aseguran que unirse a FIDO es la mejor manera para trabajar en estándares abiertos Que permitan una autenticación fuerte Pero el compromiso de la compañía por ofrecer más seguridad a sus usuarios no empieza aquí En algunos de sus servicios, la compañía ya permite que los usuarios opten por la autenticación de doble factor Que combina una contraseña tradicional con un código único que el usuario recibe normalmente por SMS en su móvil La insatisfacción con las ventas de portátiles y tablets basadas en Windows 8 Ha hecho que varios grandes fabricantes se estén uniendo a Intel Para impulsar la producción de nuevas soluciones basadas esta vez en Android La plataforma móvil de Google Lenovo es una de las más representativas y se espera que lance una versión de su Ultrabook convertible IdeaPad Yoga 11 basado en Android este mismo mes Y parece que no será la única Otras como Acer, Asus, HP y Toshiba También están preparando modelos que llegarán en el tercer trimestre del año Además, estos dispositivos podrían ver recortados sus precios por debajo de la barrera de los 500 dólares Estos Ultrabooks convertibles podrían retomar la idea de la Surface de Microsoft Tablets a las que se le pueden acoplar teclados para convertirlas en funcionales Ultrabooks Que aún teniendo las limitaciones de ofrecer Android y no un sistema operativo convencional en portátiles Puede resultar interesante para un gran número de usuarios Si a esos usuarios se les brinda la oportunidad de comprar una tablet con una plataforma táctil que conocen y que valoran Como es el caso de Android Y además se les ofrece poder convertir dichos dispositivos en portátiles La combinación podría resultar muy interesante Sobre todo teniendo en cuenta que hay varios grandes fabricantes con Intel a la cabeza Apostando por estas soluciones Estrenan móvil con el sistema operativo Firefox Kion y PIC son los dos primeros teléfonos con Firefox OS El nuevo sistema operativo para móviles impulsado por la Fundación Mozilla y Telefónica No son de la gama más alta pero sí presentan unas características muy interesantes a un precio ajustado Kion, el modelo más modesto, cuenta con un procesador a 1 GHz, pantalla de 3,5 pulgadas y cámara de 3 megapíxeles PIC funciona con un procesador algo superior de doble núcleo a 1,2 GHz y tiene una cámara de 8 megapíxeles El precio de Kion es de 91 euros y el de PIC es de 141 Estos modelos no están pensados realmente para el mercado de consumo Sino para los desarrolladores de aplicaciones en este nuevo sistema Que quiere hacerse un espacio entre el iOS de Apple, Android de Google, Windows Phone de Microsoft y BlackBerry ZTE, Alcatel, LG, Sony y Huawei son algunos de los fabricantes que también sacarán a lo largo de este año Móviles con Firefox OS De momento casi todos los modelos se centran en la gama media y prometen un mejor rendimiento en Internet La avalancha de pedidos en Europa de estos dos primeros modelos ha sido tal que han tenido que cerrar temporalmente la tienda por falta de inventario Western Digital acaba de anunciar el lanzamiento de un disco duro híbrido con 500 GB de capacidad de almacenamiento Y un grosor de 5 milímetros, un nuevo récord en la industria, ideales para equipos delgados como las Ultrabooks El fabricante daría así respuesta al auge de las unidades de estado sólido basadas en memoria flash Convertidas en estándar de almacenamiento en general dentro de computadoras portátiles premium y en particular en las Ultrabooks El nuevo disco duro de Western Digital se incluye en la serie Blue de la firma estadounidense Y forma parte de la nueva generación de discos duros ultra delgados de 5 milímetros Que rebajan 50% el grosor del estándar de discos duros de 9,5 milímetros Además del almacenamiento masivo como disco duro La unidad es tipo híbrida por lo que incluye memoria flash adicional como la utilizada en las unidades de estado sólido Pero para actuar como caché La tecnología de Western Digital funciona en conjunto con el sistema operativo de la PC Para ofrecer mayor rendimiento que las actuales ofertas de sistemas híbridos Según la firma el dispositivo ofrecerá también mayor capacidad de respuesta Menor consumo de energía y menor temperatura y ruido emitido Completando el atractivo de esta serie de unidades La firma de almacenamiento indica que este nuevo disco duro delgadito Tendrá un costo de una décima parte del precio de las unidades de estado sólido con capacidad similar Interactúa con el papel como si fuera una pantalla táctil Nuevo malware ataca a usuarios de Android No te desconectes Alta densidad Con Epson el sistema original de tanque de tinta ya es un hecho Con su nueva familia de impresoras y multifuncionales Epson te ofrece la solución ideal para el hogar y la oficina Equipos con mayor velocidad de impresión Rápida conexión Wi-Fi Garantía original Epson Y un rendimiento inigualable Donde la tinta parece inagotable Imagina más Piensa Epson